Una muchacha bien bonita, que siempre la miento en los videos contigo, mi amarguito estoy. ¿A la Rosita? A la Rosita Valenzuela. Terminamos porque, pues ella se quiso casar con un muchacho, con varios muchachos ahí, pues... ¿Con varios? Le pasó algo muy triste a ella, pues a la Rosita Valenzuela. ¿Qué le pasó? Pues se le murió un bebé y a mí también. ¿Por qué te dejó la muchacha con la que habías tenido el bebé? Porque ella no quiso saber nada de mí. ¿A las mujeres no les gustan los batos huevones, güey? No, pues yo trabajaba también. Trabajaba, pues ahí con él, pues, traficando drogas, pues. ¿Cómo, cómo? Pues desde los cuadros de pericos, pues, que en veces que... Le dejaba poquito, poquito. ¿Pero cómo le hacías tú para que no se dieran cuenta? Yo le decía a él, tío, ¿me da permiso? Yo tenía permiso para dejarle. Rájale un pedacillo en el pedacillo, yo lo pago. ¿Chapiza o mayiza? ¿Qué tal, plebada? Bienvenidos al podcast número 2 de su amigo y servidor Marquitos Toys. Me encuentro muy contento el día de hoy porque en el podcast anterior, en el número 1, obtuvimos, Pity, muy buena respuesta de la gente. Fuimos del agrado de muchísimas personas. Hasta el día de hoy tiene como dos días y medio que se subió y en YouTube cuenta casi con el millón de vistas. Y aquí por Spotify también estamos posicionados en el top de México, entre los mejores 20 lugares. Y es algo que me tiene contento, satisfecho. A lo mejor tenemos que cambiar algunos detalles. El invitado del día de hoy al podcast es, ni más ni menos que mi amigo Pitín, que su nombre es Héctor Manuel Valenzuela Ruiz. ¿Qué tal, Pitín? Muy bien, muy bien, todo bien. ¿Cómo te trata la vida últimamente? Quiero que te sientas, disculpa que te he interrumpido. Sí, sí. Quiero que te sientas tranquilo, que estés relajado. Esto solo va a ser una plática donde vamos a hablar datos y cosas importantes de tu vida, de tu pasado y de tu presente. Me da gusto escucharte y que te encuentres bien. Tenemos poco tratándonos otra vez. Después de un año que estuviste ausente aquí conmigo, que estuvimos distanciados. Pero me da gusto verte físicamente bien, aunque últimamente te noto muy serio, triste. Pero nadie mejor que tú, que me platiques cómo te encuentras. Pues me siento bien, pues... También... A veces me pongo triste porque, pues... Por problemas de uno, de los de mi papá, pues, también de que... Y así, pues, pero ya lo pasado ha pasado. Ok. Fue que vivir el presente. Estás triste por tu papá, dices, hay veces. Sí. ¿Qué pasó con tu papá? ¿Por qué te pone triste tu papá? Pues... ¿Qué pasa? No, pues... Cuando se murió, pues, sí, sí me agüita, pues, sí. Sí me da un poco de agüita porque miro que, pues, que todos tiran a su papá, pues, y... Y digo, si tuviera mi papá, pues, también, pues, fuera mejor también, pues... Sí, o sea, sientes que te hace falta el apoyo, el cariño de tu papá, pues... De mi papá, pues... Y así, pero así me pongo a veces un poco triste, pero... Pues, también... ¿Qué le pasó a tu papá, Beto? Tenía cáncer y se murió de cáncer. ¿Murió tu papá hace cuánto tiempo? Hace 18 años, murió en Estados Unidos. Hace 18 años, quiere decir que tú tenías como 5 o 6 años cuando tu papá murió. Sí. Porque tienes 34 años. 34. Ok, entonces, hace 18 años tu papá muere y después de 18 años tú aún sigues poniéndote triste. Sí, mami. Lo sigues extrañando. Sí. No, pues, hay que echarle ganas, hijo, la vida sigue y... Pues, hay que preocuparnos un poco más por nosotros. O sea, tú preocúpate un poco más por ti para que puedas salir adelante y... Sí, pues, yo le echo ganas por mis hermanas, por mis hermanas, pues... ¿Cuántas hermanas tienes? Tengo, pues, una que está en Tijuana, tengo un hermano que está en Tijuana. ¿Cuántos hermanos tienes en total? Hermanos, nomás tengo uno y cuatro hermanas. ¿Cuatro damas y un caballero? Sí. ¡Gord! ¿Tú eres el mayor de todos? Sí. Yo soy el más grande. ¿Tú eres el más viejo, entonces? Sí, el más viejo es mi hermana y yo. Ok, ¿tú tienes treinta y cuatro y tu hermana? Mi hermana tiene treinta y cinco. Treinta y cinco, entonces tu hermana es mayor que tú. Sí. ¿Y tu otro hermano cuántos años tienes? Él tiene treinta y tres. Entonces es menor que tú un año. Sí, un año. ¿Y las otras? Ah, pues, sí, las otras sí son menores que tú. Yo las conozco también. Sí, pues, yo la neta agarro cura porque mi hermana, la güera, pues, les gusta escuchar, pues, ver los videos, pues, de los Toys, ahí, están chilos los videos del Marquitos Toys y... ¿Qué les gusta? Pues, y, y, pues, sí, es medio repugnantora la güera en vez de ese y así, pues, pero, pero, pues, si yo estoy estresada porque es panadera. Ah, es panadera tu hermana. Sí, es panadera. Ay, ¿te da risa ver que sea panadera? No, porque me agarro cura porque se levanta en la mañana temprano. Ya me voy con ganas de no ir a trabajar, pues, ay, ya me voy y se le agarra una flojera. Ay, ¿te da risa que tu hermana sea panadera y que le dé flojera ir a trabajar en las mañanas? Sí, pues, pero no, 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 pues, me traes panas todos los días. Oye, güey, y tú eres baquetonazo, o sea, tu hermana trabaja y tú eres baquetón. O sea, ¿nunca has trabajado en tu vida o qué onda? Sí, trabajaba de carrocero, de pintor, vendiendo muebles, abanicos, artículos para grabar, colchas, sábanas. ¿Qué más vendías? Vendía... O sea, ¿qué más llegaste a hacer para buscarle el dinero? También vendía un poquito droga también, la letra. O sea, ¿llegaste a venderle droga? Droga, perico, mota. ¿Pero? Mota, pero algún día, un día me corretearon por andar de payaso, de chistoso, me corretearon a los guachos. Y ya de cuenta, los militares me corretearon. ¿Cómo, cómo? ¿Pero por qué te corretearon? Pues me paniqué yo, pues, en una moto viejita, en una motillo, de dos llantas. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Tenía como unos 22 años. 22 años. ¿Pero por qué te corretearon? ¿Por qué ibas en una moto nada más? Porque iban en una moto y traía, pues, traía un bolsón de moto y la tiré para allá, para la calle, la aterrazaría. ¿Para la aterrazaría? Sí, pero esa moto nadie la encontró. Cuando empavimentaron la calle, con cemento, pues, así, pues, bien. No con chapopote, con... ¿Con concreto hidráulico? Con cemento, sí. Ahí quedó toda la moto ahí enterrada, pues. Ah, entonces nadie la encontró porque cuando pavimentaron... Nadie la encontró, pavimentaron, ahí quedó enterrada. ¿Ahí cuando echaron el cemento no la vieron? No la vieron. ¿Cómo sabes? Porque quedó el lodo, pues, estaba lloviendo un día. Se estaba lloviendo y... ¿Pero para echar el pavimento tienen que limpiar ese lodo? Ah, pues, se la llevó en la basura. Entonces, sí. Pero no la vieron. No la vieron. Porque iba entre la tierra. Iba entre la tierra. No, pues, si tú tenías 22 años, yo no te conocía porque, si no mal recuerdas, tú y yo nos empezamos a llevar como en el 2015, 2016. Sí. Estamos hablando de hace 8, 9 años. Hace 8, 9 años. Entonces, ¿tú cuántos años tenías ahí? ¿25? ¿25? Sí, porque tienes 34. Sí, 25. Entonces, estás diciendo que a las 22 vendías drogas, cabrón. Sí, pero duré como 3 años vendiendo marihuana, mota y eso, pues. ¿También vendías? Sí. ¿Marihuana? Marihuana vendía. ¿Pero dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿En la calle? No, pues, me velaban por teléfono, eh, güey. Que no tienes una bolsita de 100, lo vendían 100 pesos. Órale. Vendía de 200. ¿Trabajabas tú para alguien? Vendía de 200. ¿En ese tiempo? ¿O tú solo? No, pues, trabajaba para unos camaradas, unos amigos. No, no, trabajaba para un amigo y ese trabajaba para otro muchacho. ¿Y cuánto tienes que no trabajas, más o menos? Pues, como unos, yo digo que unos, no, pues ya tengo como unos, unos 12 años, 11 años. ¿12, 11 años que no trabajas? Que no trabajas, no hago nada. Pero ya andaba mal, pues, ya andaba pensando cosas que no son, pues. ¿Pero por qué pensabas eso? ¿Andabas bajo la droga en ese momento? No, no andaba drogándome ni nada, no era drogadicto. ¿Y por qué te sentiste de esa manera? Pues, me sentí con los estima bajo, pues. ¿Los estima bajo? Los estima bajo y así, y ya, pues, porque no tenía trabajo, pues. No tenía trabajo y, pues, me sentía un poco aguitado, pues. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿O por esos momentos en qué problemas estabas pasando que tú querías sentirte mal? También me sentí mal porque yo andaba con una muchacha de novio, vivía en mi casa. Una muchacha bien bonita, que siempre la miento en los videos contigo, mi amarguito estoy. ¿A la Rosita? A la Rosita Valenzuela. Y eso también me daba para abajo, pues, porque sí. Porque en veces me ponía triste por ella, pues, como que el corazón me sentía que... ¿Pero te ponías triste porque te había cortado? Porque me había cortado, pues. ¿De qué manera? ¿O por qué terminaron? No, pues, terminamos porque, pues, ella se quiso casar con un muchacho, con varios muchachos. ¿Con varios? Se casó con varios, pues, se casó con uno primero, al año terminó con uno, se puso el otro año con uno. Y hace poco, pues, pues, también, pues, también tenía un bebé y, pues, igual que yo, pues, también se le pasó algo muy triste a ella, pues, a la Rosita Valenzuela. ¿Qué le pasó? Pues, pues, se le murió un bebé y a mí también, pues, yo estaba platicando, se le murió un bebé y después le mataron a su esposa a balazos. Oh, ¿y tú te ponías triste por todo lo que estaba pasando a ella? Sí, ella también, todo. Y yo platicé con ella y lloró cuando hablé con ella hace poquito. Hace como unos dos años hablé con ella y le dije, no te agudiste, le digo, por lo de tu hijo. Yo también me agudiste, pero también por lo de mi hijo, porque se me murió. ¿A ti se te murió un hijo, verdad, Pitín? O sea, que te llegó a afectar. Sí, me afectó mucho también a mi hijo y... Lo de tu hijo, pues, que te afectó en tu vida. Que ya no quisiste ni trabajar, cabrón. No. ¿Desde entonces ya no trabajaste tú? No, seguí vendiendo muebles con mi suegra. Ah, ok. Con la suegra. Pitín. Pero, lo que pasa es que el Pitín trabajaba con su suegra vendiendo muebles, colchones y cuanta verga para las casas. Pero yo me acuerdo que cuando pasó eso, pues yo me di cuenta y escuché. Y ahí para allá fue cuando yo te miré que, la neta, con todo respeto, pues, que empezaste a andar valiendo verga, güey, en la calle, pisteando, drogándote machín. Como loquito, literal, pues. Sí, yo, yo, tú también, cuando pasabas tú, porque yo vivía en tu casa a la vuelta, en la pura esquina, pues. Sí, sí. Cuando pasabas tú me dabas que 500 mil pesos me regalabas, yo me acuerdo de todo eso, pues. Y llegabas en el carro y, es que el rey, güey, me saludabas. La neta, Pitín, yo no te regalaba dinero, güey. Sí me regalabas dinero. No. No, ah, pues. La neta, no. Ah, no, nomás. ¿Para qué voy a quedar acá como bien verga yo que desmoronado? No, 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 no me regalabas dinero, me saludabas nomás. Te saludabas nomás. Sí, nos vamos a saludar, perdón. Porque yo sí me di cuenta, Pitín, cómo cambió tu vida, pues, o sea, en un momento llegando en carros buenos, andando al putazo, y de una, ya te miré más jodidón, pero físicamente y todo como loquito, pues. Ah, no, pues sí. O sea, yo no sé qué, bueno, pasaste por lo de tu hijo y. Sí, pero con ella me porté bien, la neta, no. Era bien celosa la, 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 se llamaba, pues se llama Abigail, pues. Sí me caía bien la muchacha esa, me, me, se portaba muy bien conmigo. La, la comida, la desayuna, la comida y cena, me tenía bien, pues. ¿Y qué pasó? Eh, ya se empezó a, a encelar, pues. ¿Pero tú la golpeabas? No, nunca la golpeé, le da cuenta que, ella me golpeaba a mí. Yo, yo, yo supe una vez que la golpeaste, que la agarraste del cuello. Ah, del cuello, pero jugando, pues, no, no, no la quise, no la quise lastimar. Hasta la patrulla llegó. No la quise lastimar. ¿Te acuerdas que llegó una vez la patrulla? Ah, es que andaba borracho yo, pues. Pero, ¿por qué te dejó, Pitín? ¿Eh? ¿Por qué te dejó una, la muchacha con la que habías tenido el bebé? Porque ella no quise saber nada de mí. Que ya no. Pero fue por eso, Pitín, porque tú, como tú ya no quisiste trabajar. Porque no quise trabajar. Como tú ya, 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 te dejaste caer. Sí. A las mujeres no les gustan los batos huevones, güey. No, pues, yo trabajaba también. ¿Tú vivías de arrimado ahí, güey? De arrimado, pero, pues, trabajaba con la suegra. Sí, pero después de los bebés y eso. Ah, no, Marquito, pero yo no. Tú tiraste la baquetonada, pues. No, yo trabajaba en los muebles. Hay cuenta que trabajaba un ratito en los muebles. Y yo trabajaba en los trailers con mi tío. Ajá. En los trailers, pues. Y ahí agarraba mil dólares a la semana en veces que 500 dólares. ¿Por qué así? ¿Y eso? ¿Quién le roban el dinero a tu tío, güey? No, pues, trabajaba, pues, ahí con él, pues, traficando drogas, pues. Ajá. Sí, pues, pero... ¿A poco eras traficante, tú? Sí, pues. Un tiempo mi campesino. Y desde mi niño me enseñó a sembrar. Ah, verga. Pero, ¿por qué dices que era un narcotraficante? No, pues, le ayudaba a ir a los trailers, pues, con él. Y sí, pues, navegaba. Sí, pues, navegaba unos colotones de perico. Unos pedazones. ¿Y eso? Para ahí que almadón, pues, pero a la sorda, pues. O sea, tú los comprabas con el dinero que ganabas. Sí, yo compraba, le compraba a ellos, pues. Pero tú me sacabas mil dólares a la semana. Pero ese... ¿Por qué te pagaban tanto? Ese yo lo consumía para... Hay cuenta que yo consumía para mí. Y yo se lo daba a un camarada para que él vendiera. Yo no me metía en problemas, pues. Yo no me metía en problemas ni broncas. O sea, tú lo comprabas y lo dabas para venderlo. Para venderlo, pues. ¿Y era negocio? Sí, pues, yo le daba el pedazo de perico y él me da... Y él lo vendía de volada. El pedazo, si valía 15 mil pesos, me daba 10 mil y se quedaba con 5 mil pesos él. Pero me lo vendía en dos días. De volada. O sea, tú le dabas con un pedazo y él a los dos días estaba 10 mil pesos. Sí, sí, me lo daba de volada. ¿Y tú ese pedazo lo comprabas o de dónde lo sacabas? ¿Eh? No, pues lo sacaba de los trajes de mi tío, pues. ¿Cómo, coja? Pues de los cuadros de perico, pues, que en veces que... No, porque le rascaba poquito, poquito. Y ya, fue un... Como de puro rascarle, los pedaciabas. Sí, los pedaciabas y... ¿Y no se daban cuenta o qué? No, porque se iba a dar cuenta que... Eh... ¿Cómo la ven con este vestido? Era cosa seria. No sé cómo estás, divo, tú, verga. Me quedaba solo, pues... ¿Quién hace eso y roba eso? Me da un cuello, vato. Sí, pero él me decía... No, pero en vez de que mi tío, pues, me daba para... Para mí, pues, para que lo regalara a los drogadictos, pues. Dale solo a los drogadictos para que se pongan mi loco. Cuando él te daba. Cuando me daba. Pero él no sabía que tú le... No sabía. ¿Le rascabas? No, pero no pasa nada porque... ¿Pero cómo le hacías tú para que no se dieran cuenta? Yo le decía a él, tío, ¿me da permiso? Yo tenía permiso para rascarle. Rascarle un pedacillo, yo lo pago. Yo lo pago. ¿Tenía permiso? Yo lo pago. No creo de eso, yo. No, pero sí, 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 tiene permiso, pues. Órale, entonces tenías permiso de robarle a tu tío de rascarle los cuadros. Sí, porque él también mandaba, él mandaba, pues. O sea, él mandaba también que los diez cuadritos de perico y, pues, de ahí me decía, no, pues, no le rascas a los demás porque te van a... Te van a... Te van a moallar y te van a desaparecer. O sea, él te dejaba que le rascaras a los de él. A los de él, pues. ¿Cómo? Él en el flete y también le echaba, pues. En el flete le echaba también a él, pues. Y la neta sí le agarraba, pues, y... Pero yo no... ¿Y dónde le echaban piste en la neta, la neta? Lo echábamos en la llanta de los trailers, en los aros. Yo era bueno para trabajar. ¿En la talacha, pues? Me gustaba el trabajo de ese a mí, pues. Ah, o sea, llevas que trabajar de eso. O sea, tú eres el que... Sí, yo le abrí las tapaderas, pues, con tornillos. Lo que me gustaba del riach. El riach. El riach con los tornillos y tenía tapaderas. ¿Cómo, cómo, madre? ¿Cómo, cómo? Hay que cuenta que tenía una, dos, cuatro tapaderas en la llanta. Ajá. No acaban cuatro. Y dos en cada fun eran cuatro. Cuatro y cuatro y cuatro eran 16 tornillos en la llanta. Ajá. Y ya al fun le echaba la espuma amarilla, que venden una que se hace espuma amarilla, para que no se mueva la... ¿Al rin? No, al aro. Al aro, pues. Ajá. O le van los cuadros, sí, fun. Y ahora le pegaba una raspadilla así, con un cuchillito, sí, fun. Y ya fun se iba a lizar, fun. Le pegaba una lijada con una lija 2000. Fun. Y ya la lijaba. Y ya lavaba la llanta por dentro. ¿Le lijabas a cuál? ¿A la espuma esa? A la espuma. Ajá, ok. Y ya le ponían a tapaderas así, pues. Iba con espuma para que no se movieran los cuadros. Ah, ok. Era una... Trucha, más yo no me gustaba. Esa más simple, pues, la talacha, pues, el trabajo. Entonces clavaban el chiquito, el chilo, ese rollo. El trabajo, el jale, en los rines. En los rines. Oh, no. Y se iba la llanta de afuera, no. Por la de atrás. Ah. Por la última. La llanta de adentro es la que llevaba el clavo, pues. La llanta de adentro, la de adelante, no. Y me gustaba ese rollo. ¿Y por qué la de adentro y no la de afuera? Y tenemos un compresor. No, porque la de afuera, pues, nomás la quitan, pues. La quitan y en vez de la checaban, tronaba, pues. Sí, sí. Que se iban, que tronaba 110 kilos de pericos en los retenes, con los marinos o los guachos. Porque si se los quitaban, pues. Y ahí tenían el trailer parado. Se los quitaba el gobierno y, pues, ellos perdían muchos millones de dólares. Sí, y el jale. Y el jale, aparte. Ahora, entonces, fue otro trabajo más que tuviste. Pero nunca, nunca. Mi tío tenían. Si seguimos trabajando, pues. Aunque se cayeran. ¿Y no habrá pedo que estés platicando esto aquí? Que te estén escuchando. No, no pasa nada. Porque hace fue muchos años. Hace 18 años. Y, por ejemplo, si ahorita tuvieras que pedirle un perdón al presidente por lo que estás platicando. Porque el presidente, donde llegue el presidente a ver este video. Ah, este cabrón. Envenenó mucha raza, envenenó mucha gente, los que vendían, los que hacía. Y te pongo orden de prevención y te meten al bote, güey. No, pues no pasa nada porque ya ha pasado, pues. Seguro, ¿no, Kipi? Una disculpa por su pasado. Sí, le voy a pedir una disculpa a los presidentes. No, Kipi. Bien, ¿qué te parece si te hago unas preguntas que nos pusieron aquí en el Instagram que quieren saber de ti? La primera pregunta dice, que la pregunta, el Michi880, ¿a los cuántos años empezó a drogar el PT? Empecé, me empecé a drogar a los 15 años. Estaba muy niño, muy morrillo. Pues 15 años, pues, ¿qué entiendes? No pensaba las cosas para drogarme. La segunda pregunta, Pintín, dice, a ti que te gusta mucho cantar y decirlo y cantarlo. ¿Chapiza o mayiza? Pues... No, aquí están preguntando. ¿No crees que yo estoy...? Ah, pues sí, pues conozco a la chapiza y también a los mayos. Sí, pero aquí dicen, ¿chapiza o mayiza? ¿Soy pochapiza? Hijo de la verga. Aquí hay otra pregunta, güey. Dice, ¿extraña al chiquete? No, no, no lo extraño. ¿Qué significa Lamberto Verdugo Palpitino? O sea, puras preguntas délicas, güey. Lamberto Verdugo, pues... ¿Qué significa para ti esa persona, ese señor? Ese señor me compraba mucha ropa, botas, cintos, sombreros. ¿Pero qué significa para ti? Mi tío. Pues era tío y me caía muy bien, le caía bien yo. ¿Necesitaba algo bonito para ti, pa'l? Sí, empecé a decir, me caía bien, era muy buena persona. Ok. Aquí otra pregunta dice, Pistín. ¿Por qué se había ido y decía que ya no quería andar con ustedes? ¿Qué sí? ¿Por qué tú te habías ido y decías que ya no querías formar parte de nosotros? No, 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 pues... Yo no, no, no me abrí por así, pues, porque mi mamá se enfermó, pues. Yo no te quería decir a ti de que mi mamá y así, pues, porque... Yo se ocupaba la ayuda de mi mamá de que estaba enferma, pues, no se levantaba a la cama. ¿La vieras cómo estaba, Marquito? Las manos, así era. Así. Bien deregadita. Bien deregadita. Ahorita tiene las manos como yo. Bien gorda está. No, pues, qué bueno, güey. ¿Eh? Entonces, por eso te fuiste y por qué decías que ya no querías andar con nosotros? Aquí está la pregunta. Dice, ¿por qué se había ido y decía que ya no quería andar con usted? Ya me dijiste por qué te fuiste. Ahora dime por qué decías que no querías andar con nosotros. Eh, no, no, no era eso que no, 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 no querían, no, dice la gente. Bueno, yo... No se trabe, hijo. No se trabe a la verga. No, no, no me abrí por, por con ustedes. No, 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 ya me dijiste por qué te abriste. Aquí preguntan también, Jesse, por qué decías que ya no querías andar con nosotros. Eh... Sí quería andar con ustedes, pero quería ir para Tijuana, pues, hacer una vuelta para allá. Bueno. Quería ir a las playas de Rosarito, porque ya me la llevaban Rosarito en las playas, pues. Ok. ¿Cuánto cariño le tienes al compa Marquitos? Pues, ¿cuánto? Pues, mucho, mucho cariño, porque, pues, siempre desde que te conocí, te he portado bien. Cuando tenía el Fidel de Marca registrado a tu primo, yo pasé por ahí por tu casa. Me daba un poco miedo porque dije, pues, no sé, pues, van a decir que es muy enfadoso o va a incomodar. Porque ya ves cuando llegaste, pues, que estaban pisteando y eso. Sí, la ves cuando llegaste contigo, que estaban pisteando y eso. Dieciséis, diecisiete. Dieciséis. Pero la pregunta era, cabrón, ¿cuánto cariño le tienes al compa Marquitos? Pues, mucho, sí, sí. Ah, ok, con eso, sí, mucho, con eso. A ver, ¿cuál droga fue la que más te gustó? Pues, era bien marihuana yo. La película que sí no me gustaba. La marihuana, era bien marihuana, me gustaba mucho la marihuana. Y la compraba de fresa, de plátano, de uva. Entonces, la marihuana fue la que más te gustó. Sí. Ah, ok. ¿Cuánto le costaron los brackets cuando se los puso, dice? No, pues, no me costaron nada. Fue gratis. Ah, ¿te lo regalaron? Por una colaboración que hiciste, ¿lo mencionaste o qué? Yo conozco a un amigo que se llama Mauricio, que es medio jotito. Ajá. Así, pues, medio putillo, pues, mi respeto, va. Sí, sí. Y, pues, la neta, pues, me dijo, hey, ¿qué haces en la casa un día y una noche? Pues, ni modo, le tuve que hacer el paro. ¿Cómo? Le tuve que hacer el paro ahí, estar con él toda la noche abrazándolo y eso. Abrazándolo nomás. Y pasó en la noche un gran terror ahí en la cama, pues, y dice, no, con eso me pagaste. Dice, ah, bueno, está bien, muchas gracias. ¿Te regaló los frenos? ¿Te los pagó ella? Sí, no, el Mauricio, pues, el goto. Él, digo, ¿te los pagó él, pues? Sí, pero, sí, pues, él tiene, tiene de esos dentistas. Ah, él es dentista. Sí, es dentista. Se los puso a cambio de que durmieras con él. Sí. Nomás que durmieras juntos. Sí, nomás que durmieras juntos, pero no pasó nada, pues. ¿Y por qué te ríes, güey? No, no. ¿Pasó algo o no pasó, la neta? No, no, no pasa nada, pues, pero, pero dice la gente que, hey, sí pasó algo, pero mentira, pues, no, no soy joto, tampoco ni hijo de hijo ni puto, porque me gustan las mujeres, pero sí, pues, sí, buena banda de muchachos. ¿Te has terminado con él por los frenos? Sí, nomás, sí, por los frenos, nomás, para acompañárselo. Ay, qué toda madre, fíjate. Dice... ¿Qué es lo que más te gusta de ser de los toys? ¿Qué es lo que más te gusta de ser famoso? Pues, los videos salen chilos, pues, salen bonitos. No, no, ¿qué es lo que más te gusta de tú ser famoso? No, no los videos, ¿qué es lo que más te gusta? Famoso. Que la gente te salude. La cantaba. ¿Qué es lo que más te gusta de ser famoso? Que la gente te salude, que la gente te mande la ver. Que me mire bien a gente que no son reponantes. Eso es lo que más te gusta de ser famoso. Ay, pitín, qué rollo, una foto, un saludo, y así me gusta todo eso. Ah, ok. Me gusta que me digan, hey, quiero una foto, quiero otra foto, y así. ¿Cuál es tu comida favorita? Pues, la pizza y la comida chino. La pizza y la comida chino. El sushi también, pues, el sushi cuando vamos al restaurante. ¿Quién te cae mejor de los toys? Mencióname a tres. Que menciones a los tres que te caen mejor de los toys, dice aquí. Pues, el primero eres tú, marguito. Y después el gordo arce, el hurtado. Ya, eran tres. Nosotros tres somos los que mejor es que callamos. Sí. Y dice otra. ¿Quién te cae más mal de los toys? Pues, ninguno, porque todos andamos juntos. Entonces, ninguno te cae mal. No. Todo bien con todos. Sí. O que ya queda una pregunta que dice, ¿tienes algún sueño en tu vida y cuál es? No, pues, el sueño que tengo, ya soy famoso, no ocupo otro sueño, pues. No me falta nada, duermo bien a gusto. Entonces, ¿tu sueño era ser famoso? Sí. Y ya es. Y ya eso. Ok. Pues, bueno, Petín, me agrada mucho que te dieras el tiempo de platicar aquí conmigo. A lo mejor y no duró mucho, o no platicamos mucho. Pero apenas vamos empezando con este proyecto, no es tan fácil como se ve sentarte y ponerte y platicar con estos audífonos y con estas orejeras. Sí. Les platicamos un poco de tu vida personal, de tu pasado, de tu presente. Y vamos a despedirnos de este podcast, ¿o quieres agregarle algo antes de finalizarlo? Quiero cantar la canción de mi tío Lamberto, pues, ya es que a él le pasó que era un señor, pues, bien pesado, tenía mucho dinero, era millonario, pues, y lo mataron los guachos. ¿Vale, cántale? Y le voy a cantar el corrido de Lamberto Verdugo. Lamberto es de Culiacán, Humberto no palga bacho, saca costales de verde sin matarse en el trabajo, pero eso sí, su cerebro siempre lo miró pensando. Así nomás, con dedicatoria. Para los toys. Ánimo, yo pensé que ibas a decir que para tu tío, cabrón. Pero pues, si nos lo dedicas a nosotros, el corrido del señor, te lo agradecemos. Ahora sí, finalizamos este podcast, ahí disculpen si fue muy corto, ahí disculpen si no fue a lo mejor de mucha importancia lo que les compartimos. Lo hicimos de corazón y con muchas ganas, lo estamos haciendo a las 4.14 de la mañana del día, viernes 10 de marzo. Les repito, les compartimos toda esta plática de mucho corazón y, pues, con toda la intención de que les agrade la información que les compartimos de la vida personal del Pitín. Sí, saludos para todas mis novias y ya, saludos para Guadalajara y nomás. Así nomás. Así nos despedimos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos el próximo podcast. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Arriba los toys! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!